Si eres fanático de esta animación llena de poderes psíquicos y no puedes esperar a ver cómo continúa esta historia, el mejor lugar que puedes encontrar para seguir disfrutando de más contenido sin dudas es Amino Mug Psycho 100, un lugar donde podrás pasar horas disfrutando de las diferentes secciones diseñadas para ti. Lo primero que te puedes encontrar es la sección de destacados, donde encontrarás los mejores blogs de esta comunidad, lo que más me llama la atención de esta sección es la gran cantidad de fanarts que podemos encontrar de Mug y sus personajes, un aporte realmente creativo. Si buscas poner a prueba tus conocimientos de la serie, la sección de quizzes es la indicada para ti, aquí encontrarás diversos tests donde podrás comprobar en realidad que tan bien conoces a los personajes y la historia en general, y así competir contra otros usuarios por la mejor puntuación. O si quieres relajarte y compartir con otros fans, puedes ingresar a cualquiera de los chats públicos disponibles en la aplicación. Por último, en la sección de imágenes, puedes encontrarte con geniales ilustraciones de la serie subidas por otros usuarios en perfecta calidad para que puedas descargarlas. No olvides buscar mi perfil Dart TV en esta comunidad y seguirme para que podamos compartir y chatear en esta aplicación. Allí podrás encontrar una publicación en mi perfil para participar en el siguiente reto. Deberás comentar qué final le darías tú a este anime. La respuesta más creativa se ganará una mención especial en el siguiente video. Nuevos animes llegarán a Netflix, nuevos episodios de Dragon Ball Super en Cartoon Network, tenemos nuevos detalles de One Punch Man y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Comenzaremos este video comentándoles que la película Fire Wars llega a Netflix este 2 de febrero. El año pasado Netflix nos demostró que pretende seguir apostando por el mundo de la animación japonesa, y este año no parece ser diferente. Así, el mes de febrero llega con el estreno de esta película con 90 minutos de duración y la disponibilidad de elegir el doblaje latino o con subtítulos. La misma cuenta la historia de Nasuna, un joven estudiante que planea fugarse junto a su compañero de clase Norimichi, para no tener que transferirse de escuela, pero las cosas no salen como esperaba. El hallazgo de una misteriosa esfera luminosa podría cambiar la historia de este parque, cuando las luces en el cielo brillan. ¿Ocurre el milagro del amor? ¿Alguno de ustedes ya vio la película? Si no es así, la verán ahora que llega a Netflix. Además, sumándose a los estrenos de febrero, SAO Alternative Gun Gale Online ya se encuentra disponible en Netflix. El anime Fairy Gone llegará el mes de abril de este año y este es el primer tráiler promocional. Este proyecto estará a cargo de PA Works, productora que últimamente ha sabido ganarse su buena fama debido a la alta calidad de sus proyectos. Contará con la dirección de Kenichi Suzuki, quien anteriormente trabajó en animes como Drifter y Hataraku Saibo, uno de los más recordados del año pasado. Por otro lado, el guión estará a cargo de Aoyumonji, mientras Haruhisa Nakata llevará a cabo los diseños originales de los personajes, así como de todos los seres fantásticos de la misma. Y por otro lado, será Takako Shimizu, conocido por su trabajo en Jojo's Bizarre Adventure, quien llevará a cabo tales diseños en términos de animación. Este esperado anime se desarrolla en un mundo donde las hadas poseen y residen dentro de animales, otorgándoles poderes especiales. Al extraer y transplantar quirúrgicamente los órganos de un animal poseído en humanos, los humanos pueden convocar parcialmente al hada y usarla así como un arma. En un pasado, tales individuos fueron utilizados para la guerra y fueron llamados Fairy Soldiers. Pero tras una larga guerra, estos soldados perdieron su propósito y tuvieron que reintegrarse a la sociedad. La historia comienza nueve años después del final de la guerra y se centra en la protagonista María, una nueva recluta de Dorotea, organización dedicada a la investigación y supresión de los delitos e incidentes relacionados con las hadas. ¿Qué les parece esta historia? Se filtra la versión en HD de la nueva película de Dragon Ball Super Broly. Esto ocurrió en Estados Unidos tratándose del archivo que utilizan los cines para proyectar la película. Es decir, se filtró una versión en alta definición con perfecta calidad de imagen y sonido mucho antes del estreno oficial de la película en DVD y Blu-ray en Japón. Lo cual definitivamente representa un descuido gravísimo, por lo que Funimation y o los responsables podrían enfrentar serias demandas legales por parte de Toei Animation. Esencialmente, el drama radica en que las ediciones para cines se envían exclusivamente a dichos establecimientos cifradas con una clave digital, que solo permite su reproducción en dispositivos determinados y a la que solo tienen acceso los encargados de mayor rango. Como medida de seguridad, cada copia de un proyector contiene una marca de agua en un punto único dentro de la película, de modo que si se filtra, se copia o se sube a internet, se puede rastrear sin problemas hasta el destinatario original. ¿Qué pasa? Que la filtración en específico no presenta ninguna marca de agua, tanto en el video como en el audio, lo cual dificulta el trabajo de investigación, así como siembra sospechas de quien pudo haber sido el responsable. ¿Creen que esto causará graves repercusiones? ¿Cuáles creen que serán las medidas a tomar desde Japón? Ya saben, comenten. Pero no todo es malo para la franquicia y es que se vienen nuevos episodios de Dragon Ball Super a Cartoon Network. Hace poco se volvieron a emitir los episodios 109 y 110 sin errores, pasando a sorprender a los fanáticos con la continuación cronológica hacia el episodio 111, lo que señala que se comenzará a emitir los nuevos episodios próximamente. Por el momento, falta la confirmación de parte del equipo de Cartoon Network, pero todo apunta a que por fin continuarán con la emisión regular del Torneo de la Fuerza. Este es el nuevo video promocional para el anime Grisaya Phantom Trigger. Este se estrenará este 15 de marzo, y pese a la planificación original de que cada episodio durará un total de 60 minutos, últimamente se ha hablado de emisiones de hasta 90 minutos. Esta adaptación estará principalmente a cargo del director Tensho, quien también se estará encargando de los guiones. El mismo fundó el nuevo estudio de animation llamado Biburi Animation Studio, para producir el anime como su primer trabajo. Además, les recordamos que Grisaya Phantom Trigger se lleva a cabo después de la trilogía Grisaya, presentando a un nuevo protagonista, así como a un distinto grupo de heroínas. El manga Bill Stars traerá un increíble anuncio el 7 de febrero. Aunque todavía no se han revelado ninguna pista, la mayoría de los fans especulan sobre la posibilidad de que esta reciba una adaptación al anime, considerando la gran reputación y reconocimiento que ha estado recibiendo durante los últimos años. Para los curiosos, la historia de este peculiar manga cuenta las aventuras de un joven lobo en un mundo poblado por animales humanizados, quien intenta hacerse su propio camino a pesar de no cumplir exactamente con lo que se espera de un lobo feroz, llevando a cabo así la relación de este y el resto de los distintos estudiantes de la Academia Charrington. Animador de Boruto revela detalles en la animación. No es sorpresa para nadie que series como Naruto o como Boruto, bueno, de los animes de acción en general, requieran la creación de un montón de secuencias de acción impresionantes y rápidas, las cuales recientemente fueron explicadas por Chen Shi Huang, uno de los principales animadores de la serie a través de un clip de algunos segundos publicado en su cuenta de Twitter. En su publicación, Huang da a conocer que únicamente estos encuadres le tomarán 248 minutos de trabajo, y eso que todavía requería agregar infinidad de detalles para que más o menos obtenga la calidad y fluidez a la que estamos acostumbrados ver. El anime Mix estrena imagen promocional. Les recordamos que este anime se estrenará en el mes de abril, estando a cargo de los estudios ON, bajo la dirección de Odahiro Watanabe, quien recientemente trabajó en la adaptación de Tokyo Gold Re. Mix es un manga ambientado en el mundo del béisbol creado por Mixuru Adachi, que ahora nos transporta 30 años después de que Tatsuya y Kazuya Uesugi llevaran al Instituto Meisei a su única aparición en el Torneo Nacional de Béisbol de Instituto, donde una pareja de hermanastros Touma y Seichiro Tashibana tienen en su mano la posibilidad de volver a sacar al equipo adelante a pesar de todos los pronósticos. Manga Plus es la nueva aplicación gratuita para leer manga. Se trata de la nueva app de Shueisha, el distribuidor oficial de algunas de las franquicias de manga y anime más famosas en el mundo como Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, Tokyo Ghoul, One Piece, Death Note y Bleach. En este caso, el acceso es completamente gratuito y ofrece un catálogo de series que añaden nuevos números en simultáneo con su estreno en Japón, al igual que ofrece algunos clásicos ya finalizados. Cabe destacar que su desarrollo todavía está en progreso, por lo que la mayoría de las obras no están acabadas, aunque el plan es ir completándolas y agregar más títulos con el paso del tiempo. Además, por el momento se encuentra disponible en inglés, pero asegurarán que poco a poco agregarán los tomos en español. Y ahora cuéntenos de qué manera suelen leer el manga y qué plataformas utilizan. Los que asistan la primera semana a ver la película de Danmachi Arrow of the Orion recibirán un regalo. ¿Adivinan qué puede ser? Se trata de la primera novela extra de la franquicia, cuyo título es demasiado largo para pronunciar, pero que dejaremos en pantalla. La cual completará los detalles de un viaje de 10 días que Belle, Hestia, Artemis y Lili Ruka emprenden fuera de horario en la película, la cual, solo por recordarles, se estrenará en aproximadamente 43 cines de Japón este 15 de febrero. El anime de Kengan Ashura estrena tráiler. Esta serie se estrenará en la temporada de verano de este año. Cabe destacar que Netflix ya cuenta con los derechos de distribución, por lo que podríamos esperar un simulcast o que esté disponible en la plataforma apenas este se termine de emitir. Este anime de Lars Entertainment será dirigido por Seiji Kishi, conocido por su trabajo en Danganronpa, The Animation. Por otro lado, Makoto Uesu, conocido por Akamega Kill y Arslan Senki se encargará de los guiones. En la historia del manga, mercaderes y hombres de negocios apuestan grandes cantidades de dinero en combates entre hombres desarmados que ellos mismos contratan. Combates brutales donde el ganador se lo lleva absolutamente todo y que surge de una ancestral y violenta tradición del periodo Edo. Bajo este contexto, nuestro protagonista, Oma Tokita, mejor conocido como Ashura, es introducido a este oscuro mundo de apuestas y sangre. ¿Qué dicen? ¿Lo verán? Finalmente, les traemos los nuevos detalles para la segunda temporada de One Punch Man. Hace poco, el sitio web del anime publicó más información sobre el reparto del anime y la persona en unirse al elenco es Masaya Matsukase, como Shiryu, el cuatro veces campeón del torneo Super Fight. Por otro lado, también se reveló que el tema de apertura del anime, Seiyaku no Apostle, será interpretado por Jam Project. Además, se han confirmado que tanto Makoto Furukawa, quien interpreta a Saitama, como Kaito Ishikawa, la búsqueda vida a Genos o Genos, aparecerán en un evento especial el 23 de marzo, donde esperemos que se revele mucha más información para ser algo menos tortuosa la espera de muchos hasta el estreno oficial en el mes de abril de 2019. Por el momento, les recordamos que este será dirigido por Chikara Sakurai, quien está reemplazando a Shingo Natsume para dirigir esta temporada en JC Staff, recientemente conocidos por Shogugeki no Soma en lugar de Maghouse, el estudio encargado de la primera temporada. Creen que el cambio de Staff afectará negativamente la calidad de esta temporada o creen que superarán las expectativas del público. Ya saben, comenten. Antes de finalizar, vamos con la pregunta de la semana y es ¿Cuál es el personaje que más odian en el anime? Sin más, compartan el video con sus amigos. Nos vemos.